Cada cosa que guardas dentro de ti Es difícil mentir Quiero saber lo que escondes Solo te quiero aprender Lo que te llega a morir tú Oye el sonido De tus sueños Silencio Gritarás Solo te doy Encuentro el mundo En llamas Te voy a bajar El fuego En mi cama No puedo soñar Me duele En el alma Te cabe dormir Y yo sé ¡Mor! 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 The ginger is chomping deep inside Stargave To hide Y no sabe lo que escondes Solo te quiero aprender Lo que te llena por dentro Oye este sonido Oye este sonido En tus sueños Silencio Gritarás Tengo de dormir Tengo de dormir Y encuentro el mundo En cama Ya no voy a apagar El fuego En mi cama No puedo soñar Me duele En el alma Deja de dormir Y quiero que quemar No puedo soñar No puedo soñar Oye este sonido El fuego Ou ahh La guerra El fuego Para soñar Sin ruele Y la guerra Y anto Entrar El mundo en calma, ya no voy a apagar el fuego en mi cama, no puedo soñar que duele en el alba, que nadie nos dirige, que no me olvide el cuerpo. El mundo en calma, ya no voy a apagar el fuego en mi cama, no puedo soñar que duele en el alba, que nadie nos dirige el cuerpo. ¡Gracias por ver el video!